Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege ¡Amigos! Cuarto episodio De esta bonita serie que A nivel de resultados, a nivel de apoyo, no tiene demasiado Pero igualmente me está encantando Es una serie en la que tenemos que adivinar Literalmente, o es un vídeo donde tenemos que adivinar Literalmente los rangos de personas aleatorias La página se llama Runco Y podemos hacer, digamos, una adivinanza Una prueba como tal Cada 24 horas, ¿vale? Es sencillo, en cada vídeo lo explico, pero bueno Igualmente lo seguiré explicando Tenemos que acertar el rango que es la persona Mostrada en el clip, no sabemos, no tenemos Mucha información, ¿vale? Hay diferentes rangos, los rangos van desde cobre Hasta champion, pasando Digamos, de rango en rango ¿Vale? Es decir, de cobre, bronce, plata O RTC, no va de cobre 1, cobre 2 No, no, de cobre, bronce y TC, ¿vale? Y vas consiguiendo estrellas conforme a Más preciso seas en tu En tu adivinación ¿Vale? En tu guess Sí, en tu adivinación ¿Vale? Por ejemplo Si el rango correcto es oro Y yo digo que es plata Como ha sido un rango de diferencia Me dan una estrella Si el rango correcto es plata Y yo digo que es plata Como es el correcto Me dan dos estrellas ¿Vale? Dicho esto Vamos a ver Esta vaina bien bonitica Vamos a ver el primer Vamos a verlo un poquito Vale, es un bandit trick Me gusta además en PC Podría ser yo perfectamente Además con este cuatrito, ¿verdad? Podría ser yo perfectamente Es bastante bueno Bueno, no sé Vale, es bastante bueno Tiene bastante buen movimiento Uy, qué pena Lo malo que ahora he hecho La joya del tero Uy, qué rico Vale, está comunicado Con otras personas En Discord OTS Vale, ¿qué crees que es Aquí viendo ya esto? A ver, viendo ya esto Es un jugador rango alto Ahora Igual esmeralda diamante Como mucho ¿Vale? Igual esmeralda diamante Como mucho Acabo de escucharlo Lo que es ruido más raro, ¿no? Además el tío Tiene bastante Wine and Sense Se mueve bastante bien Y tal Me gusta, me gusta De mucho lo que veo Y al final pierde Bueno A ver, le han piqueado Por huevo, ¿verdad? Sí, por huevo Vale Esto Voy a decir que es Voy a decir que es Esmeralda ¿Vale? Porque Voy a decir que es esmeralda Porque No creo que Es que igual No es día No creo que sea diamante ¿Verdad? Claro Si es un diamante actual Sí que podría ser Lo que voy a decir Que es esmeralda ¿Vale? Voy a decir que es esmeralda Un oro No juega para nada Como un oro Esto lo digo Personalmente Mira Voy a parar un momento El clip Aquí dice No, no, no Perdón El primer clip ¿Ves clip? Clip de resultados Es un oro Gente, un oro Pues te digo Ni por asomo Esta persona me parece oro ¿Vale? Pero ni por asomo No sé si es porque juega siempre con amigos Y los amigos son los que Lo bajan ¿Vale? Pero aquí claramente Esto es un claro caso De persona que está En un rango que no merece ¿Vale? Porque se merece mucho más Igual lo he dicho ¿Diamante? No ¿Ahoro? ¿Ahoro? ¿Ahoro esmeralda? 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 ¿Estás prestarísticas? Chug, punto Ese no me jodas A ver Esto Aquí han hecho No me jodas Esto no es así Es que Es que estas cosas no me gustan ¿Vale? Tío A ver Voy a ver si es el nombre Voy a ver Que sea Chug como tal Es Chug Es Chug Tío No me jodas Este es Chug ¿Vale? Es una persona champion ¿Vale? Lo he dicho Platino No me jodas Me están estafando Venga ya hombre ¿Qué va? Mira esto Nació en su vida oro Venga ya hombre Vaya estafada Que me han pegado Amigo No me la contes Porque además es PC No me la contes No me la contes No me la contes La verdad Igualmente Aunque Aunque hubiera dicho Esmeralda he fallado Sí Pero este tío no solo Ni para eso No me hagan esa celda La verdad No, no Vaya estafada Es que No puedo creer esta persona Es decir No lo he hecho nunca En estos cuatro episodios Nunca he hecho El tema de los El tema justamente De mirar los nombres Pero voy a decir Voy a verlo por casualidad No va a ser que tal Efectivamente Esa persona ha dicho Que es oro Vale En el momento que ha pasado el clip Dicho no, no soy oro Mis cojones ¿Sabes? Vale Segundo clip Estamos en modo repetición Esto no me gusta nada Porque no puedo saber Si es consola Y de serlo Que consola es Igualmente Igualmente de momento Puedo decir Que bueno Puede ser Si es consola Es play 5 O la serie alta O sea La xbox así Potente No es play 4 Ni xbox No es nada bueno Ya te digo yo Desde aquí Me han hecho bastante pocho De oro como mucho Voy a beber Mientras gente Mientras acabamos viendo el clip Porque este clip dura Vale 20 segunditos más Voy a estar grabando esto En kick ¿Vale? De hecho Cuando lo estoy grabando Este será el primer Que haga el kick Madre mía Pónos malos Amigo Lo tiras Ver si se inclina ¿Qué hace? Joder Literalmente No me han enseñado nada Voy a decir que es oro Pero voy a decir que es oro Porque no se ha visto Literalmente nada O sea Movimiento Ortopédico Ah, perdón ¿Qué es aquí? Movimiento ortopédico Eh Nah, sobre todo A nivel de disparo Con lo que se ve mucho A nivel de disparo Porque encima ¿Cómo vas a ver El movimiento de una persona? Que de hecho Por el movimiento de una persona Puedes más o menos Adivinar si es rango alto o bajo Ahora ¿Cómo vas a ver El movimiento de una persona Si tiene un puto escudo delante? Vale Que es el de hoy Si no puedes moverte Voy a dejar ahora Disparado Es que va Que va mal Lo que mis cojones Un oro Un oro plata Necesitaría saber Voy a poner un plata Bronce Igualmente hemos ganado Una estrellita Podría mirar Aquí Podría mirarlo Pero ahí ya no me apetece Si es Es un rango real Pero si me puedo creer Que esa persona Se ha conocido perfectamente Vale Tercero y último clip Vale Está en Xbox No me digas No me digas que es esto No me jodas Solamente esto Un rango bajo Pero si encima Si una personalizada Pues si esto Que coño Tío Esto es totalmente Un montaje O sea una personalizada De 3 contra 1 Perdón 3 contra 2 Se ve que es una personalizada Porque pone 30 minutos Le dice Si el otro no le da ni una bala Pero es que ni cerca Que va Voy a poner aquí un plata Porque no creo que sea mucho más Un plata Vaya estafada que nos ha pegado Ya te lo digo O sea te lo digo Vaya estafadita Eso creo que ha sido una especie de Pues eso Un pequeño montaje Para Oh Que tiraco Nah Para hacerse mirar Una castaña de clip La verdad Una mierda Algo súper normal Vale pues hemos conseguido Un total Como lo estamos haciendo Justamente por aquí Un total de 3 de O sea 3 de 6 Bueno habríamos sacado Un 5 pelado Pero vale A ver que es lo que ha dicho la gente Pues si Si literalmente Que la gente haya puesto Champion Tiene que haber sido La propia persona Que ha grabado esto No tiene ningún sentido La verdad Vale Amigos Esperanto Clip result Mira no se ve esto Mira aquí tenemos Ah esto que es Remus Exige Rankable Statics Esto no se muy bien que es Pensaba que esto iba a ser Como las estadísticas Que ha mirado la gente Esto es Solamente ha mirado esto Cuatro personas En el mundo Un poco triste no la verdad Creo que si Pero bueno Amigos Me despido Seguiré por aquí En directo En kick Y nada más Si os gusta esta serie Apóyala con un buen like Pero lo menos digo Vaya estafada que nos han pegado A partir de ahora Vamos a tener que ir revisando Todo lo que Todo lo que Vamos viendo Porque vaya tela Que me digan que esa persona es Oro Cuando es champion Y además que no se ve ni de oro No me jodas ¿Sabes? No me jodas ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes